Queridos fanáticos de Guarullos, acá de la ciudad de Sao Paulo. Ahí están ellos mis queridos amigos, por favor, añade el espacio por favor, vamos a dar espacio a la banda por favor. Ya se va aproximando los señores músicos, ahí está. Los tutas choleros, fanáticos de Guarullos, acá de la ciudad de Sao Paulo. Hoy es domingo de tentaciones, queridos hermanos. Damos espacio por favor, ahí está la fraternidad. Los tutas choleros, fanáticos de Guarullos. Ahí están ellos que van, ya van aproximándose al palco oficial. Señoras y señores, hoy es domingo de tentaciones, acá en Plaza Cantuta. También acompañado de su propia banda, Unión Tropical. La más popular de la ciudad de Sao Paulo. Estamos también, imágenes en vivo, a través de Audiovisión Brasil. Eso. Transmisión en vivo, señoras y señores. Abran campo, abran campo, por favor, a los señores músicos de la banda Unión Tropical de Sao Paulo, Brasil. Ahí están ellos. Los tutas choleros, también hacen su presencia junto a la fraternidad. Y los tutas choleros, fanáticos del folclore. A perdón, Guarullos, acá de la ciudad de Sao Paulo. Eso. Los tutas choleros, los señores guías. Con los tutas choleros, blanco y negro. Los pasantes, también haciendo su presencia el día de hoy. De los tutas choleros, fanáticos de Guarullos. Eso, qué alegría. ¡Ey! 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 ¡Eso! Con su propia banda, la banda Unión Tropical de la ciudad de Sao Paulo. Y la más popular, también acompañando a los tutas choleros, fanáticos de Guarullos de la ciudad de Sao Paulo. Ahí están mis amigos, están ya terminando el bloque elegidos de Guarullos. ¡Eso, qué alegría! En este fin de semana. ¡Ey! 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 ¡Qué alegría! Ahí están los pepinos también, haciendo su presencia. Blocos elegidos de la fraternidad de los tutas choleros de Guarullos, Acá de la ciudad de Sao Paulo, eso que alegría, en la que se vive el día de hoy, domingo de tentaciones, acá en Plaza Cantuta, hoy encerrando con broche de oro, el carnaval 2023, eso, así se vive, hoy domingo 26, en Plaza Cantuta, señoras y señores, los chutacholeros, hacemos el reconocimiento también a los señores pasantes de esta gestión, los fundan, al señor Félix, señor Félix, por favor, ahí está el cariño que caracteriza a Plaza Cantuta, en este fin de semana, tenemos las tentaciones por su participación, ahí está el fundador, Félix, con muchos cariños, eso que alegría, el trofeo correspondiente, ahí está el fundador, de los chutacholeros, fanáticos de Guarullos, eso, ahí está queridos hermanos, a todos los fundadores y pasantes del 2020-23, de los chutacholeros, fanáticos de Guarullos, eso que alegría, así se baila el domingo de tentaciones, eso, arriba de la banda, Unión Tropical, vamos, vamos, damos algunas palabras al señor Pedro, que está acá presente, junto a nosotros, adelante maestro, y la primera vez que me deja marcar la ruta mismo, en la cláusica Armada 23, 2020-23, banda Unión Tropical, en todo el tesoro, estamos en el 20 de aves, a la banda Unión Tropical, la más popular de San Pablo, Brasil, esta allocated, la banda Unión Tropical, y emp Cataluña, con todos los cariños, en esta posición, otras링istas hearts están jugando. Bueno, un minutoño es tan rico de que la Unión Tropical, y ahora un camión es el silencio ya ya que están llevando el marco porque está listado y hasta el mismo que se está enseñando y la tienda ya no está rompiendo a todos los componentes bastante en el centro de 23 bastante en el centro de 23 para aquí la banda y abajo del lado de esta forma porque ya está en el componente y ya está en la zona de la zona y ya está en la zona de la ciudad la escuela ya está y hasta los primeros un fromamericanos con paso de porsal tu cosas llorones tec supongo y a su parte de la zona de la dirección en el camino de las grandes y ahora en el camino de la zona y en la zona es un tamaño que se va a operar y aquí además g nombre y mañana y caché pero además Un agradecimiento a la socialidad chuta fanática de Guadalupe por la presencia aquí en Plaza Cantuta, a todos sus fundadores pasantes 2023 por la presencia aquí en Plaza Cantuta. Un saludo a sus fundadores, donando los narcos y don Félix a cada uno de ustedes. Gracias a nombre de todos los felandes de Plaza Cantuta por estar presentes aquí en Carnaval 2023, Feria Cantuta. Bien, ahí están queridos hermanos. También nosotros queremos saludar y agradecer a la fraternidad y los tutas choleos fanáticos de Guadalupe acá de la ciudad de Sao Paulo. También nosotros queremos saludar a la ciudad de La Paz. También nosotros queremos saludar a la ciudad de La Paz. ¡Eso! ¡Así se baila! Ahora sí, también nosotros queremos saludar al programa Los Principales en la ciudad de La Paz, acá desde Ciudad de Sao Paulo, Brasil. Al programa Los Principales en la ciudad de La Paz, mis queridos amigos, al canal de Guadalupe con mucho cariño, acá desde Sao Paulo, con mucho cariño, conmigo de 30 acciones, qué alegría derrochando en este fin de semana. Muchísimas gracias. ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí están mis amigos! ¡Eso, qué alegría! ¡20 años! Acá en Sao Paulo, Brasil, junto a la Feria Cantuta, acá en la ciudad de Sao Paulo. ¡Eso, qué alegría! Y los tutas choleos. También queremos saludar a la banda Unión Tropical, la más popular acá de la ciudad de Sao Paulo, junto a los tutas choleos, fanáticos de Guarullos, acá, hoy domingo de tentaciones, acá en Plaza Cantuta. ¡Eso, qué alegría! ¡Eso! 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 Estamos también a través de Audiovisión Brasil, transmisión en vivo desde Sao Paulo para el mundo, a través de Facebook, Domingo de tentaciones, hoy disminiendo el Carnaval 2023, acá en la ciudad de Sao Paulo, encerrando con broche de oro. Bueno, sí, muy buenas tardes de Colonia Boliviana. Muchas gracias por la recepción que nos queda para nosotros. Venimos, venimos desde Guarullos, venimos con nuestras tradiciones, putas, fanáticos de Guarullos. Bueno, ya cumpliendo el octavo año, quiero aprovechar la oportunidad de felicitar 20 años de aquí, de organización de Cantuta. Quiero agradecer a mis compadres de Né. Muchas gracias por la invitación que siempre está haciendo con nosotros. Muchas gracias, compadito, por el cariño que nos ha tenido por nosotros. Y siempre esperamos nosotros. Venimos con ocho bloques en la otra semana, pero más, hoy día estamos poquitos, pero bien cariñosos. Venimos de Guarullos de Corazón, el bloque de guinos sensacionales, caprichosos, bloque Parleón, bloque Guaribelén, bloque Chico Salvatrio, bueno, a todos los bloques de esta querida fraternidad, muchas gracias por hacer ser parte de esta fraternidad de putas, guarullos. Siempre les queremos y vamos a venir siempre a participar en esta oportunidad. Muchas gracias. Un saludo a la fraternidad Chutas, fanáticos de Guarullos y a uno de los fundadores que hace su paso aquí por Plaza Cantuta, 20 años del carnaval boliviano dentro de la comunidad boliviana. Bienvenidos. Eso es el cariño. Imagínense, 20 años de trayectoria la que se baila los tutas choleros que llegan a los carnavales acá en la ciudad de Sao Paulo. ¡Eso! ¡Qué alegría! Ahí están los tutas choleros fanáticos de Guarullos acá de la ciudad de Sao Paulo junto a su propia banda Unión Tropical la más popular de la ciudad de Sao Paulo. Ahí están las lindas cholitas los tutas choleros también haciendo y se rachando la alegría hoy domingo de tentaciones ¡Eso! Ahí están queridos hermanos ellos llegan a toda cantuta desde la ciudad de Guarullos para hacer su presencia hoy domingo de tentaciones para despedir el carnaval 2023 ¡Eso! Así se baila así se vive domingo de tentaciones acá en la ciudad de Sao Paulo ¡Eso! ¡Qué alegría queridos hermanos! ¡Eso! ¡Con mucho cariño! ¡Compadres! ¡Comadres! ¡Muchas gracias! ¡Con el cariño que nos da con el Sao Paulo! ¡Muchas gracias! ¡La eternidad es puta de fanáticos de Guarullos y Manímos aquí a cultivar por el flor por el carnavalero ¡Nada más compadres! ¡Nada más! ¡Que no se vea de Don Sané! ¡Don Sané! ¡Gracias! ¡Comadres! ¡Por los aplausos abiertos que nos tienen! ¡Gracias compadres! ¡Y gracias al directorio de Cantunta! ¡Gracias! ¡Viva fanáticos de Guarullos! ¡Oh! ¡Que viva el carnaval 20-23! ¡Muchas gracias a cada uno de los fundadores por esta bella fraternidad que hizo paso aquí por Plaza Cantuta! ¡Ten años de historia! ¡Ten años de carnaval boliviano! ¡Aquí de los residentes bolivianos en la ciudad de San Pablo! Bien, así es queridos hermanos todavía vamos a seguir haciendo historia en la filia Cantuta domingo tras domingo acá en la ciudad de San Pablo ¡Ahí está queridos hermanos la banda! Unión Tropical la más popular acá en la ciudad de San Pablo ¡Eso! ¡Ahí está queridos hermanos fundadores de las autoridades de los nacionales fanáticos de Iguarullo también los pasantes y pasantes de esta gran fraternidad ¡Eso! ¡Qué alegría hoy domingo de tentaciones! ¡Eso! ¡Ey! 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 A todos los fanáticos y chutes de Guarulhos por la presencia aquí en Plaza Cantúto! Así de esta manera queridos hermanos encerrando el carnaval 2023 la comunidad fanáticos de Guarulhos, acá en la ciudad de Sao Paulo, hoy domingo de tentaciones. Eso, qué alegría, con sus lindas cholitas, con su propia banda, la banda Unión Tropical, y la más popular acá en la ciudad de Sao Paulo. También junto a sus garzones, amigos bar, también acompañando, ahí están mis amigos, eso, qué bonito la alegría. También haciendo su presencia, también la fraternidad, 10 de febrero de este boludo. Ah, qué bueno.